¡Aplausos! ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como a un tesoro, peinar tu pelo que es de oro? Me he pasado la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. ¡Aplausos! Por tus recuerdos vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas. Me he pasado la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Me he pasado la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Me he pasado la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. El mar.